Ha costado trabajo, eran los dos mejores del país, ahora están dentro de los mejores pero no están todavía en ese nivel que habían alcanzado y aquí vamos a demostrar, se conocen muchísimo, son rivalidades, son rivales, son amigos, vámonos al Pokémon Stadium que suenen las pokebolas y que los impactos se sientan porque Joker y Palutena se van a romper todo muchachos, ¿cómo los ven? La verdad es la experiencia que tiene y siempre ha mostrado Char que en ese tipo de match-ups con la gente, pues los top players del país nunca, nunca lo ha hecho absolutamente nada mal, Char sabe lo que va a hacer, está aquí conservando bastante bien sus stocks y pues se va a poner muy bien señores Fletcher, ¿qué opinas de ese match-up? De Wong con su Joker y el poderosísimo Char con Palutena Habíamos estado viendo pelear a este Wong con Joker y también con Inkling, pero esta vez se trae al Joker sabiendo que viene Palutena un personaje bastante complicado, con muy buenos movimientos y Char conociendo prácticamente los puntos débiles Vamos a ver cómo empiezan a entrar, Joker por ahí activa a R62 con 34, ya que está tratando de tener un buen control Lo va a buscar, lo encuentra, muy buen grab, backstroke Ah, pa' atrás, pa' atrás ¡Ah, Dios mío! Eso fue de las cosas más scrubs que vamos a ver el día de hoy Counter que recibe Counter, oh, hace tenía años no veía eso, nivel competitivo, qué maravilla Y vaya que lo hicieron bastante bien medido Esas son las opciones que los top players suelen sacar Sí, la verdad es que los dos se aventaron en esa pincelada, no sé si fue en broma, pero sí Nadie terminó siendo tocado, los dos le apostaron a la lectura, ninguno alcanzó a saltar el golpe De todas maneras, aquí en media pantalla, Char es el que está ganando, tomando la ventaja en estos momentos Lado izquierdo, lado derecho de la plataforma, le cambian los papeles en estos momentos Womp, centro de plataforma justo sobre la pokebola La Explosive Flame no pega, sí pega el Dash Attack Regresa Char tranquilo a la plataforma, todo leve, todo fuerte Qué buen escudazo, como si fuera el Capi América La belleza de Palutena se ve con estrellas y barras también Claro que sí, esas estrellas, esas barras y las estrellas del Capi América Miren, la opción aquí realmente es que Womp tiene que aguantar Tiene que hacer un poco más de daño para poder alcanzar a Char, el cual está teniendo un juego neutral muy sólido No está permitiendo nada El Explosive Flame alcanza a atrapar a Womp Y el primer stock se va, la gente aquí, el público está gritando que pues Womp, dale Womp Muy querido este jugador Reggio, muy querido Y no solamente él, sino que también Chuck con un gran nivel, señores, se está metiendo la presión Muy buen pairing por ahí buscando, pero Chuck se las arregla y empieza a meterle todo lo que es el damage Vamos a ver si puede recuperarse, está aguantando un poquito ahí, tratando de tener lectura de lo que va a hacer Chuck Ya que Chuck está bastante agresivo en esta situación Bien jugado por parte de Palutena, va con todo, señores, le está dando Chile Muelo, pues sale un surtido rico Y termina ahí clavándolo en el suelo Me encantó el ataque hacia el que se levantó Chuck ahí, porque había soltado el Neotrario, le pegó Y eso lo convirtió a 69 de daño, es muchísimo para la vida de desventaja que tiene Sí, así es, normalmente también es el momento exacto en el que sale Arsene Cuando lo subes a 69, 65, 70, es cuando se aparece Pero la verdad es que ha sido una verdadera Oppression Session por parte de Chuck No ha dejado jugar a Womp, ya con 166% y Arsene Aquí parece que el Backthrow no va a ser suficiente Excelente el DI por parte de Chuck, trae toda la tecnología Y ahí entra con el Neutraler para regresar a la situación Aquí yo creo que sí ya va a ser suficiente El Downthrow es, sí, el Downthrow de Joker mata Ya en ciertos porcentajes, el Backthrow también es muy muy fuerte Pero en el centro de la plataforma el Downthrow es la opción ¿Cómo lo ves Fletcher? ¿Cómo ves estos dos? Se están dando con todo Hombre, están poniendo bastante bueno el baile, señores La pista de baile está poniendo bastante buena Chuck le está bailando un zapateado, pero Womp no se está dejando Y es que este Joker está empezando a encontrar los huecos En la situación de Palutena Está empezando a encontrar cómo tratar a la dama Y empezar a llevarla al baile de una manera adecuada Bien jugado por ahí de Palutena El spacing, el daño, bien jugado las pistolas Que la verdad le funcionan bastante a este Joker El bromas, mi estimado Oli Me sorprenden los pares que me están mostrando los dos jugadores Han estado muy precisos con sus escudos Aquí Womp está alcanzando un poco, está alcanzando un poco el porcentaje Ya son 56, se está asentando en el stage Este Pokémon Stadium le está sirviendo Y vean, carga un Arsene con esa explosive frame No le funciona Chuck intenta el spike, otro counter muy bien por parte de Womp Está aprovechando, está aprovechando al máximo Está aprovechando al máximo este Arsene Intenta matarlo con un dash attack, pero no lo consigue Chuck lo va a cazar, estaba buscando el backer No se puede llevar a cabo, muy buena opción Con el off smash, y se lleva el stop Womp toma la delantera, señor Se le va a acabar el Arsene Se le va a acabar el Arsene ¿Qué va a hacer el después sin su Arsene? Es exactamente lo que estaba esperando Chuck Por eso no baja tan rápido de la plataforma de espera Era, quería gastarse esos últimos segundos y momentos de Arsene Recordemos que Joker está nerfeado Ahora Arsene se pierde más rápido conforme recibe daño Entonces es bien importante lo que los jugadores pueden hacer al respecto Pero Womp le ha dado una vuelta completa a la situación Es una historia diferente a la del primer stock Está ganando y lo está haciendo de forma convincente La Oppression Session cambió Ahora es Chuck el que no está jugando Y le está costando muchísimo trabajo entrar Como esto es cruz, señores Si Womp se queda, si se va a quedar con dos vidas O sea, empezó perdiendo Y miren lo que acaba de hacer el maestro Se va a quedar con dos vidas Y ya, bueno, lo intentó Lo intentó Pero la verdad, esa presión ahora tiene que manejar bien 66% en el último stock Contra cero, viene fresquecito el Joker Oli, vamos a ver si esto lo puede manejar De la misma manera porque creo que Joker ya empezó a encontrar Los puntos débiles de Palutena Esta doncella me la está llevando al baile Y lo está haciendo de una manera increíble Le está empezando a cantar al oído Le está empezando a flame Eso va a doler Vámonos con todo El upper lo encuentra No conecta adecuadamente Y este vuelve a regresar al stage Era un poco de daño Pero me gustó la escalera que le aplicó Porque después Al comenzar a cargar Que un Arsene Da un smash No se lo lleva No se lo lleva Intenta hacer el edge guarding Pero no lo consigue ¡Pum! ¡Uy! Va a quedar bonito Lo que pasa es que no era la única opción Pero el dash attack ¿Fue la barrida o el dash attack? Fue un down tilt Fue el down tilt La barrida se lo terminó llevando Ahí está el mejor amigo imaginario Arsene Haciendo lo propio Se lo llevó durísimo ¡Qué forma de darle la vuelta! Digo, Chuck de todas maneras Dejó a Dejó a Wolf con una sola vida Con un solo stock Entonces Empatarlo no va a ser tan difícil Pero Le cambió completamente La historia ese match Parecía que Chuck lo tenía Ganado fácil Y Wolf Despertó como hombre Poseído por el diablo Y le logra dar la vuelta Excelente trabajo Por parte del regio Pura carnita asada Pura carnita asada No, la verdad La verdad Lo imprimó al máximo Estuvo bastante bien El asunto Con el La forma en la que controló Arsene Y la forma en la que buscó La ventaja con Arsene Fue la clave Para haberse lo llevado Porque Recuerden Ya estaba en problemas Estaba un poco bajo Ya tenía sus 60 y tantos daños Chuck con 3 vidas Y no Se concentró Un apropiado uso de Arsene Y sobre todo Volverse de humo O sea Cuando Joker se vuelve Difícil de tocar Pero venga Fletcher Dinos Que está pasando Que nos vamos a ir A este match de CK En contra de Wolf Y va a estar bueno Vamos a ver Como se desarrolla Porque ahí viene El señor Spink La verdad Hace ratito Lo vimos con una participación Increíble La verdad Pudo ahí Sobrepasar un poquito A Big Boss Que traía un stock De menos Pero vamos a ver Ahora si Que están Con otro nivel Por ahí está Joker empezando A meter el damage Y a distancia El buen Uy El buen CK Que está con todo El Arsene Es activado Luego luego Prácticamente Tiene que empezar a correr Tiene que buscar La manera de evitar El contacto Bien jugado Ahí el robot Le está haciendo El 1-2 Le está sacando Las tuercas Vamos a ver Vamos a ver Que puede hacer En estos momentos Es cosa De que CK Logre hacer la confirmación Aquí va a llegar Arsene Cuidado No tiene la invencibilidad Con la confirmación Excelente DI Bien ejecutado Todavía puede hacer algo Aquí El rayo no pega Uy Se puso ahí de a pechito Uy El up smash El up smash Se lo termina llevando Que bárbaro Que bárbaro Lo que acaba de jugar CK Que pincelada Nos acaba de regalar Como match Que buen juego Empató la situación Todo parecía perdido Pero despertó Y le da la vuelta Estamos viendo Comebacks hoy 12 a 12 Esto es un empate Esto es un empate Entre las dos CK La verdad me sorprende Mucho el temple Que mostró CK Porque llegó 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 En una desventaja 42 a 100 y tantos De porcentajes Y alcanzó Y este up smash Entró de una forma De hecho Hubo un momento En el que En el que Debió haber muerto Antes es un excelente día Y el que mantiene vivo Obtiene una segunda oportunidad WOMF Y de todas maneras Le terminan haciendo el robo Mientras se aproxima Claudio Y me parece Un gran jugador De la Ciudad de México Fletcher Como estas viendo El nivel Aquí En estos Con estos muchachos Que es lo mejor La crema innata Del país en smash No por nada Lo estas diciendo Mi estimado Colby Es que lo estamos viendo Cada uno de ellos Tiene un desarrollo Increíble en el campo De batalla Se lee Se puede tener lectura Puede encontrar detalles Puede encontrar errores El timing La lectura es increíble Creo que todos tienen Un momento en específico E increíble La verdad Yo creo que el nivel De ellos es digno De compartirse Mi estimado Oli Y porque si comparten Y hablando de eso De compartir Y el momento específico Es el momento específico Señores En el que ustedes Pueden compartir Este stream Porque se puede ganar Un Nintendo Switch Un Nintendo Switch Solamente compartiendo Señores Solamente tiene que compartirlo Y el Nintendo Switch Puede ser de ustedes Imagínense Llegar un Sabadrín Así Tranquilos A casa Y pues Ver un stream Y que te ganes Un Nintendo Switch No papá Yo compartí a Fletch Hasta que me baníen Yo compartía Oh Dios mío Perdón Es que Claudio Iba a tirar a mi mono Claudio Iba a tirar a Roy Y es uno de los mejores Del país Ojalá que haga Un excelente papel Van a escucharme Totalmente de un lado Compartan Gánense ese Nintendo Switch Pero vámonos rápido A las acciones En estos momentos Porque tenemos A uno de los mejores Roy del país Contra el discutible Mejor Rob Del país Así es también Y mira nada más Los combos rápidos Lo empareja Rapidísimo Maboy Sí que pega fuerte Y puede hacer muchísimo daño Rapidísimo Fletcher Vamos a ver Cómo se está poniendo Roy es uno de los personajes Que cuando te pega Te pega duro Tupido Y sabroso Así que habrá que Buscar eso Esos ligeros llaves Ahí que tiene el Roy El Roy La verdad es que Terminan siendo Bastante devastadores Para nuestra máquina Que se está metiendo En problemas Oli Me la quiere desmantelar Mi buen Fletch Porque la verdad Me la está metiendo El ADI fue aún más sorprendente Se incorpora No se incorpora Fuera de aquí Se pega con la parte Baja de Forward Air Increíble la forma En la que lo hace Porque dice Vas para abajo Y fue una magia Porque alcanzó a conectar Y son 73 de daño Es una diferencia Que puede Puede ser determinante Porque si de aquí Lo alcanza Haría dos stocks de diferencia Y ya estaremos viendo Nueve A once aproximadamente Así es Empieza a jugar un poquito Mejor Blade También conocido como Cloudy Trata de ir hacia adelante Buen escudo para evitar El backer Otra vez el acoso Por parte de Roy Saltando con esos forwarders Castigando todos los movimientos Que hace Rob Que hace CK Y excelente forma De regresar a la plataforma Por parte del Deshonor Hermosillo Que pincelada Pegando En los pixeles De la manita de Roy Que bárbaro Este muchacho Es un experto Es un técnico Es un científico de Rob Eran un par de frames Los que le restaban Lo que le restaban Ahí estar Estar colgado Estar colgado Tener la invencibilidad Y el trompo fue Lo que le dejó el bait Quédate papá Quédate que ahorita Te reviene Lo programó Vámonos Lo programó Le puso el Windows XP Iniciar en tres minutos Y prácticamente Me lo mandaron a dormir Con eso quedan Prácticamente empatados Pero con una diferencia Hay de un porcentaje Bastante alto Casi la mitad 51 contra 107 Tiene que ser algo Si que hay para poder Quitarse ese Roy de encima Porque Roy metiéndole El navajazo Va a reventarle Los circuitos De un solo slash Muy buen neutraler Pero mejor la respuesta A Art of Shield Que acaba de mostrar Blade Increíble Por parte de los jugadores Suelta el trompo El giro Y ahí está Está haciendo tiempo No se puede acercar Sale con golpe del edge Muy buenas opciones Para incorporarse Aquí tenemos a Blade Va a hacer un down throw Sí Un 69 Intentó el tilt Intentó el tilt Pero lo impresionante Fue la forma En la que Claudi O Blade Utilizó Oye el dash attack Se lo lleva Todo está siendo espectacular Con este Roy A mí Claudi me dice Que no le gusta jugar con Roy Que no lo siente Yo no puedo creer Que esto no sea algo Que esté sintiendo en el corazón Lo empareja rapidísimo Sequei Último stock Para los dos jugadores No hay nada para nadie todavía La ventaja ha sido Desaparecida Por el nivel de ambos Y todo está Ganándose Y perdiéndose En el neutral Los castigos El ataque La fuerza de ambos jugadores Se está viendo En estos momentos En el momento más clave De esta Crew Battle La final Para después irnos Ya a los pulls Quería un counter ahí Para poder empezar a hacer daño No lo consigue Bien jugado Está nada más cambiando Están bailando Están girando Bien jugado de Roy Le está metiendo todo el daño Algún ligero tilt Algún ligero smash Y esto podría estar terminando Bastante mal Para nuestro Si que Bien jugado Lo evade por ahí Vamos con todo Se recupera Muy buena recuperación Mandan a volar Lo está mandando al taller A nuestro Rob Vamos a ver si puede quitarse De encima estos navajazos Que le están dando Con todo buen tilt Muy buena conversión De neutral a backer Increíble Cómo tienen el dominio Todas esas personas Se muere Se muere Se muere Ahí está El backer de Roy Pega como camión Y se lo lleva Espectacular Ahí está el Roy De Claudio Y yo soy fan Perdón Perdón por quitarte La palabra Oli Pero es que de verdad Soy fan La verdad Es que no tenía palabra Me dejó sin palabras Ese attack cancel Que se acaba de aventar Y fue increíble Llegó un neutral Y otro attack Fue de ya attack cancel Muy pero muy sólido Muy pero muy sólido Aparte la forma En la que tienes que encontrar Eso La forma en la que La tienes que ingenier En el juego neutral Para poder llevar a cabo Ese tipo de conversiones No es fácil No es fácil De entrada Ese fue uno de los Roy tiene tres áreas En su espada La parte final Es un Lo dicen en inglés Un 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 fideo Mojado Yo le digo El calcetinazo Porque no baja nada Después la parte media Es aceptable Pero cuando pegas Con lo más cercano Al mango Es cuando pega Más duro Roy Y lo puso en esa situación Es el mejor Hitbox Y después hace La conversión Como bien dices Con el dash attack cancel Hacia el backer Y se lo lleva Porque Roy Yo creo que es uno De los backers Que más fuerte Pega en el juego Cuando pega De la forma correcta En la sweet spot Entonces En los gringos Todavía no saben Como decirle Yo le digo La edge Justamente En la cuchilla Es como Roy mata Marf Pica Roy corta Exactamente Y si Y si que lo cortó Porque deja Esta crew Miren Ya son nueve Stocks Los que les quedan Tres jugadores Y le dieron La vuelta a los rojos Y le dieron La vuelta a los rojos Muy buena Muy buena conversión Estamos esperando El jugador Miren Aquí están decidiendo Recuerden que En crew battle Tienen que decidir Que jugador va Tienen que pensar También en el escenario Es muy estratégico Lo que sigue Quien se siente Cómodo Contra Roy Quien puede Contrear mejor A Blade Digo eso Quien lo conoce mejor Digo No es una situación Tan mala Porque Con unas Como pasó al principio Con un solo stock Se puede emparejar De forma fácil Aunque Blade Tiene un número Fuerte de personajes No puede cambiar A Bailet Puede cambiar a Joker Obviamente acabamos De ver un excelente Roy Entonces dependerá Cual es el personaje Que seleccione Para irse No sé si Si las reglas Que tenemos El día de hoy No va a cambiar No va a cambiar No va a cambiar Va a quedar con Roy El que llega es el que elige Quien se siente mejor con Roy Ok Vamos a ver Vamos a ver si esto es cierto Pues la verdad es que Es muy emocionante Ver que a tu personaje favorito Lo estén utilizando De una manera increíble Yo soy fan Y más cuando uno es manco Porque a mi esos No me sale Esos atacan Cells después del Ya a mi no me sale Me sale nada más Hacia forwarder Que es el fácil Y verlos bien ejecutados Que es el verdad por O sea si quieres jugar Con Roy Eso lo tienes que masterar Yo puse el R El salto El salto Y solamente corro Hacia adelante Y echo mi cestic Para atrás A la dirección contraria Que corrí Pero cuando eres Pero cuando eres Dislexico como yo Compa no sale Luego echamos la reta Luego echamos la reta Luego echamos la reta Pero si requiere práctica Para masterar Si eres capitán Falcon 10 Tienes que saber Hacer eso definitivamente Ok pues nos vamos O sea hace el suicidio Con tal El doble suicidio Que Y mandaron a Jedi Y lo mandaron Con Lucina Y ese es un buen Tiro para Roy En realidad Recuerda pues Él desde Costa Rica Tiene muchísimos Muchísimos mains Es un multibank Ganó el torneo de round Por lo mismo Y él se sintió cómodo Y sabes que Yo me siento cómodo Con Lucina La cual pues Tiene una espada general Si es una espada Que no cambia Con respecto a la distancia Con la que pega Es muchísimo más consistente Pero eso también La vuelve muchísimo Menos explosiva Y en una estación En la que tienes Que quitar un stock rápido No sé si fue la mejor opción Para muchos jugadores Es mejor ser consistente A ser explosivo Porque a veces Las situaciones Te pueden llevar a atrever Otra más Viste las lecturas De Claudio Lo está orinando Le está quitando Todo el orgullo Prácticamente Se la está haciendo complicada Alucina lo que tiene Es un poquito más De velocidad Con la distancia Que puede tener Roy Posiblemente Eso es lo que está buscando Más mayor movilidad A un poquito De la lentitud de Roy Para poder contenerle Y meterle unos navajazos Poder sacarle el stock Vamos a ver Si lo continúa De esta manera Y jugado alucina Ahí con el error Mira nada más Está jugando con él A donde dijo el conde Prácticamente está tratando De atinarle El neutral error Vamos a ver Si puede hacer algo Este me tiene leche El edge girl Lo va a estar cazando En regreso ¡Oh! ¡El tilt! ¡Qué lectura! ¡El tilt como camión! Te digo mi muchacho Pega durísimo Claudio haciéndolo espectacular Trayendo muchísimo Muchísima agua A su molino Y al de su equipo Haciendo que el momentum Se mantenga Del lado del equipo rojo Y sigue yendo Hacia adelante Vamos a ver ¿Qué pueden hacer En estos momentos? Está tratando De mantener Excelente parry El daño va a ser considerable Trata de ir por el rid No pega el down tilt Excelente forma De salirse de la situación Regresar al neutral Por parte de Jay Que como lo decimos No es el boricua Que quiere demostrar Que en toda Latinoamérica Hay niveles El teque se acaba De aventar Bastante buen regreso La incorporación Pero la presión Es muchísima Y miren Blake no se deja No se deja impresionar Le está dando La vuelta al juego Porque ya son más stocks Miren ya estamos 8 a 10 Tiene que alcanzar El stock Tiene que poner las pilas Para que pueda Dejar la situación 9 a 8 El siguiente jugador Porque esto se está poniendo Un color de hormiga Mi buen Mira ya lo logró Lo logró al final Ese neutral Está complicado El juego neutral Está muy complicado Para el equipo De Jay Para el equipo azul ¿No? Sí para el equipo azul El equipo de Jay Habría que ver Cómo puedan entrar En el siguiente juego Creo que hizo Un excelente trabajo Roy Le quitó un stock También por ahí Más o menos Vieron ya lo que trae Se acaba de posicionar Con Lucina El detalle es ¿Cambia? O nos vamos a ver Con el siguiente Las reglas Dices que no va a cambiar No va a cambiar No puede cambiar Le van a aventar Un counter de Lucina Le van a dejar A ir a counter a Lucina Bueno Otra de las cosas Yo no sé Si la decisión de Jay Fue la mejor Lucina no nada más En México No nada más En Ciudad de México De donde es Claudio Es uno de los personajes Más utilizados Sí es top tier Definitivamente Es un muy buen personaje Se conoce mucho Tiene muy buenas opciones Con la gran gama De personajes que tenemos Sufre con algunos personajes De spam Tiene ciertas desventajas Digamos Unos ciertos personajes Que la puede encontrar Algún main Lucina Podrá darnos Una arma más alta Una de las debilidades De México Como comunidades Que no tenemos así Como que un Pikachu Maravilloso Que Pikachu Yo creo que es de los peores Machos para los Wardys O sea Le gustaría muchísimo trabajo No van a mandar eso No sé quién fue El que se acercó Quién ven por ahí Están enviando a City Es el poderosísimo Sou El DK más loco Señores El DK de Colima Más loco Puro Colima Mira nada más Mira nada más El de Pasto Ya lo vimos hace ratito Eso es el suyo Sí Mira ya está Viene con todo Un gran saludo A la comunidad de Colima Que se va a enfrentar Contra el Poderso Jay De Costa Rica Que es el campeón Del momento De la poderosísima Contravisión de randoms Que tuvimos Así es Bien pues empezamos Con todo señores Ahí empiezan a quitar El primer stock Y ahora sí vamos a arrancarnos Ese chango viene bastante fuerte señores Vamos a ver que tanta proteína Trae en este caso Porque los músculos se le ven Bastante complicados De poder contrarrear No si sea proteína Pero el potasio Que trae sus bananas Está con todo señores Juegos es un excelente jugador Desde mucho tiempo Antes él utilizaba Al poderísimo DK Él tiene una experiencia Para zafarse Para recibir daño Convertir de cualquier cosa Era un maestro Del Ding Dong En Smash 4 LeZou Y de hecho Aquí también es un maestro Del Ding Dong Y por eso viene este stage Está buscando también Hacer esa clase De robos miserables Y cochinos Que LeZou es nacionalmente conocido Por eso mira nada más Sin duda alguna Es el mejor DK de México Sin duda alguna Lo estaba intentando Pero qué buen Macheo Por parte de Jay Quitándoselo Yo soy LeZou Ahí está el Ding Dong Ya lo decíamos Aquí en Pokémon Stadium Esa técnica Esa cochinada Esa como si lo hubiera inventado El Primor O el Priano Como lo llamen Existe Y es una verdadera locura Lo que puede hacer Este muchacho Me encanta la conversión Que hizo Porque depende de la plataforma Brinca Alcanza altura Avienta hacia arriba Y hace Ding Dong El Ding Dong es eso Básicamente Mira le interesa Para poder regresar Para poderlo alejar Del stage Pero muy inteligente LeZou Se espera un poco Los tilts El Rit Intentaba un neutral No lo consigue El escudo No pasa nada Porque conecta Intenta quebrar el escudo Esto es un duelo De quebrar escudos Pero ninguno Los ha conseguido Le suelta Le pega al suelo Con ira Le pega al suelo Como haciendo berrinche A los dos años Berrinche Que va a hacer Si pierdes Stucky Prácticamente lo está perdiendo Berrinche Le acabas de dar Las al Mioli Por ahí prácticamente Se puso La situación complicada Alucinen Alcanza a cortar Prácticamente esa suerte Que tenía Donkey Bien jugado ahí Pero ya le empieza A querer dar la vuelta A la situación De 16 contra 62 Se pone bastante A la situación En el centro Bueno Lo quería llevar Continuo Le dio Le dio una probadita Del stage Nada más Le hizo un sándwich De stage Bastante buena Mi Colt Centro de pantalla En estos momentos Ahí está Otra vez ese Seó Pérez durísimo Que puede hacer En estos momentos Jay Tiene que cambiarle La cara a esto Si no La victoria que tuvo Con Claudio Se lo va a llevar Se lo va a llevar Y el lanzamiento Va a ser suficiente Aún con el excelente DI La curva Incluso se ve Muy muy vertical Porque el DI De Jay Fue el adecuado Pero claramente De Sou Es un científico Conoce a su mono De forma perfecta Sabe en qué porcentaje Se van a ir Y de qué manera Y es por lo que Se lo lleva De una forma Tan brutal Lo que me sorprende Es que es extremadamente Escurridizo Con un personaje Tan grande Es escurridizo O sea Es un personaje Grandísimo Y a pesar de todo Es escurridizo El señor Sabe cuándo Pegar el piso Sabe cuándo Reventar Con un backer Conoce muy bien Los frames No abusa De las Porque muchos DK's online Y algunos que juegan En torneos Abusan muchísimo Del dash attack De Sou Tiene todas Esas herramientas El spin En el stage Casi no lo suelta Lo suelta Pero solo en los momentos Muy indicados Y particulares Porque sabe que Un swordy Le va a ganar Al rango Entonces Muy inteligente De Sou Y además Cualquier persona Que se vaya a enfrentar Contra él No la tiene de ganar Porque aún Con ese stock Abajo De Sou Te puede hacer Dos o tres cochinadas Que te borran Mira lo que viene Viene Bernie de Guadalajara Contra De Sou Pues de Colima Y De Sou Va seguido a Guadalajara Como él va seguido a Guadalajara Este es un match Que ellos ya se conocen Por eso mandan a Bernie Dice yo si lo conozco Aparte Slink Contra DK Le va a soltar Todo el tiangui Señores Lo va a llenar De objetos Lo va a llenar De objetos Le va a aventar Boomerangs Le va a aventar Una fleet Todo el puesto Va a llegar a agarrar El caster Y se lo va a aventar Señores Esto va a estar muy bueno Si Todo con todo Vamos a ver como Le va a estar ahí Con el spacing Que es una de las cosas Que puede aprovechar Link Contra ese Donkey Kong Que le va a costar Trabajo conectar Y tiene que empezar A buscar Y descubrirse Entre toda la tienda Que le va a regalar Este link Vamos a ver ahí Quitándose el stock Bernie yo creo que Ya se está empezando A preparar Y vamos a empezar A arrancar Mira nada más Que ya le tiene Un regalito de navidad Pero se lo está quitando De las manos Bien jugado por parte De Link Quiere empezar A marcar ahí El golpe Con todo La quebradora Vámonos arriba Vámonos con ese continuo No hay más que Un 58 de daño Nada peligroso Y la situación Comienza a calentarse Con esos guamazos En el suelo La prioridad De la espada Y las estocadas Algunas cosas Que tiene Link Contra The Decay Le está dando Muchísima Pero muchísima ventaja Vean aquí Ya le ha ganado Varios aéreos Casi Hoy hubiera ido Por el Jablock Pero Bernie sabe Lo que hace Intentó hacer el agarre Porque como es muy grande The Decay Si a veces convierte Suelta el up Y va a recuperarse Invertido Le robó la bomba Y se la robó Con el upper Que hizo Muy buena opción Va a hacerle El lanzamiento Para estar Quarterback Pero el regreso Es fantástico Por parte de Bernie No tiene bomba No va a regresar No tiene la bomba Sabe perfectamente Cuál es la distracción La bomba estaba en el stage Él sabe muy bien Que Link no puede regresar Y por eso Utilizó ese Uy Ese throw Vamos a ver ahora El Gigaton Fudge Que si pega el reverse Increíble Excelente ejecución Por parte de Bernie Que no está todavía rendido Puede llevarse este match Pero otra vez Muy bien LeZou Leyendo las opciones Defensivas de Bernie Prediciendo Que es lo que va a hacer El jugador de Link Y el Hero of the Wild Se está viendo superado Por el mero Poderío De la Kong familia Falla el agarre Y ese agarre Le cuesta que el chango Lo pueda sujetar Y lo avienta a la orilla Lo pone en una posición Un poco incómoda Tiene la bomba Eso es bueno para Bernie Deja la bomba por ahí Uy vamos Vamos Uy vamos Uy Estaba cerca El roll Se lo agarra Es increíble la forma Vean la conversión que hace Le suelta una estocada A esa bombita Para que pueda salir En un ángulo exacto Y con eso convierte Lo intentó Y Bernie regresa De puro milagro Esto es una faena En la orilla Va a caer La desventaja es real A la hora Les oye aquí todos vidas Con una sola Mioli yo pensé Que tenía la trifuerza Vaya guamazo Tremendo cachete Trompa Y Nene Pil Prácticamente le hizo ahí Todo un embutido Con ese golpe Y recibió bastante daño 104 contra 90 Señores Se está poniendo complicada La situación El tristono Muy atento Bernie Para que no le haga No ¿Qué hizo? Uf Se equivoca por ahí Ahí está el agarre Adiós 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 El maceo El maceo Espectacular Se nos muere No se muere Estaba muy cerca de Leche El back throw Ok ¿Qué va a hacer Bernie? El back throw Pero ve el chango No Lo que está jugando Lezo En estos momentos Se nos acaban las palabras El aire falta Pero la locura Está pasando Centro de pantalla Van los dos por neutral Gana el de Lick Después la bombita El D.I. El D.I. Es real El D.I. Es real No puedo creerlo Si eso lo planeo Este hombre Merece una beca Del Conacy Chirrioles Porque es un genio Es un genio ¿Dónde está? Se murió El D.I. Increíble Por parte de Bernie Las D.I. Que estamos viviendo Aquí señores Son precisas Son excelente El ángulo Que está metiendo Que va a ser El back throw No No se va No se va señores señores Bernie Las D.I. No puede ser Esa es una D.I. Divina Va a regresar Regresar Este Echeltec Este es su maestro El manazo No se ha ido No se ha ido señores Regresó Intercepción Intercepción Señoras y señores Ese chango está loco Celébramela Celébramela Porque mi mamá No me la va a creer Fue como ver al Shaq ¿No? Taponear una clavada O sea tú creías Que iba a regresar Pero no ¿Cómo lo viste Fletcher? Es una locura Me lo rebotaron Como a mí En la primera 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 El manazo No se ha ido No se ha ido señores Regresó O sea Y si que hubo frame Eso pasó de un frame a otro O sea eso fue Un minuto de Gloria Es mashera Damos caballeros Algunos de ustedes Incluyendo su servidor Se tiene que cambiar el pantalón Puro placer en la pantalla Que maravilla Increíble Fue un frame de diferencia O sea Eso se tiene que intuir Va a llegar en este ángulo Y te va a pegar Porque tiene que buscar el TEC El cual requería Una plataforma Un pedacito de este hecho Además Bernie sabe Cuál es el porcentaje En el cual Link Va a ganar Un Red TEC Que estos son los intequeables Por la bomba Todavía estaba en ese rango Les Sou lo sabe también Y por eso bailó casa Magnífico Lo que acabamos de ver Y toda la serie O sea fue una Una serie de locuras Espectaculares Y ahora hablando de espectaculares Querido Fletcher Llega Spar Podrá quitar siete vidas No tengo idea Tiene una tarea muy complicada Espargo Tiene una tarea muy complicada De Sou Acaba de aplicar Un tristock El cual No es nada fácil Hacer una crew battle Pero se ve Rara vez se ve eso Rara vez se ve un tristock En una crew battle Tendría que trabajar muy bien El último stock Que tiene el Sou Para poder sacarlo Prácticamente Aquí se tiene que ir Sin perder una Si pierde una Básicamente Despidan al equipo Pero Fleche Dinos Dinos Cómo se vive Cómo te hace vibrar Este smash Prácticamente Tenemos toda la vibración En el campo de batalla Porque este donkey La verdad Le está haciendo ver Estrellitas A Cloud Que se está complicando Espargo Tiene que buscar la manera Vaya aplauso señores Prácticamente Me lo dejó sordo Al pobre Al pobre Cloud Vamos a ver Me lo entierra por ahí Bien jugado Vamos a ver Está tratando de evadir Llega bastante bien 89 contra 73 Creo que le solo está Haciendo una chama Increíble Mi estimado Y le está cambiando El aceite A su motor Y hasta perder la cuenta De cuántos De cuántos stocks Ha quitado señores Y ustedes también Pueden perder la cuenta De cuántas veces Han compartido Porque se pueden llevar Un Nintendo Switch Señores Un Nintendo Switch El cual solamente Es compartiendo Y entre más compartan Entre más spamen Pues más por ahí Tienen de ganar señores Así que ya lo saben Pongan en grupos Compra a venta Ahí está el buff Y todo el stock Recién bufeado Recién bufeado Recién usado Excelentemente ejecutado Ahora sí Oli Enséñanos Cuál es el Switch Que se van a ganar Que lo vea la gente Aquí los de producción Que manden la cámara Para que compartan Este va a ser suyo Aquí está Para que me le hagas Un mano cuello Para que me le hagas Un mano cuello Acá las técnicas De Colt Vean nada más Vean nada más Sensualidad Las gracias Que hago con estas manos Pero bueno Ay caray Sí señores Solamente tienen que compartir Y no solamente Se pueden llevar eso También hay tarjetas de regalo Para todos ustedes Pueden Hay dos tarjetas Dos tarjetas de regalo Cada día hay Sus compartidas Digamos que las compartidas De ayer cuentan Para arriba de hoy Y las compartidas De hoy cuentan Para el torneo de mañana Entonces señores Realmente no es tan complicado Que se puedan llevar El Nintendo Switch Obviamente es cuestión de suerte Pero pues entre más spameas Pues tu suerte se multiplica Es como los Smash Spamealos y a ver si pegan No, no, no Los Smash Los Teams Los Teams Porque si spamean Los Smash No más Game & Watch Este es el Nintendo Este es el Nintendo Muchísimas gracias A la producción Porque nos muestran Esta consolita Que se va a estar yendo Ustedes Ya la tengo bien Ya la tengo bien localizada Porque yo ya compartí ¿Tú ya compartiste flecha? Ya, yo ya compartí Pero ustedes no participan No sean neros Ustedes ya tienen Esto es para la gente Esto es para los de casita Y la verdad es que Spargo Bueno, dando un Algo bastante Bastante padre Y viene el de Puebla El YBL John Está al revés El nombre ¿Así es? Ah, ok, ok, ok John Bayslord Conocido como Pablo Pero me dice A mí me gusta decirle YBL Ahí está De forma espectacular Y Spargo pues decías Tiene que hacer una chambota Tiene que sacar siete stocks Empezó con el primero Todavía está inmaculado En estos momentos No tiene que hacerse daño No se quita stocks Porque no perdió ninguna Y ahora En el neutral de este match ¿Qué es lo que puede hacer YBL? ¿Qué es lo que tiene que hacer Para sacar Spargo Y ya ganar? Porque si este muchachito Se empieza a crecer Este de los 14 años El prodigio Empieza a jugar cada vez Más y más Yo no me estaría sorprendiendo De que pudiera llevarse Toda la crew battle Y cargara A todos los balagardos Que trae De grandulones Como equipo En la mochila Para la victoria Flecha Vámonos con todo Y este lobito La verdad es que le está Haciendo la vida De cuadritos Y le está rayando la espada A este cloud Que se la está complicando Pero 65 contra 29 Tiene que buscar ahí Cómo mantenerse Con esos números Y poder darle la vuelta A la situación Lo tiene ahí acorralado Contra las cuerdas Vámonos Está queriendo hacer malabres No hay nada Spargo por ahí Tratando de quitárselo de encima Vámonos con el recover Por ahí bien jugado Con ese grab Forward throw Nuevamente lo está manejando El take fue Fácil Estate quieto Estate quieto Porque no me voy a morir Muy buena conversión Por parte Del poderosismo YBL Para incorporarse El stage Pero miren Spargo Incluso soltó Incluso soltó Ahí el límite Ya lo soltó Para ver si lo podía Atrapar en frame 2 Pero fue muy inteligente Incluso espero Increíble Van muy parejos Pero como el equipo Tiene la mitad de vidas El equipo azul Tiene que hacer algo Qué buen vaquero Un buen vaquero Y Spargo no se deja Es muy probable Que Spargo Pues es que está aportando Mucho su equipo Está aportando bastante Señores Está haciendo totalmente El carry en estos momentos Vamos a ver Regresa YBL A la plataforma Spargo no lo No lo puede evitar El neutral Y después los tilt Hacia adelante Ahora situación De edge guarding No le sale el spacing Correcto Pero mejor el up smash Muy bien cazado ahí El break dance De Wolf Se termina llevando Ese stock Y eso le duele Muchísimo al equipo azul Tendrá que buscar La manera de Ahora quitarle Ese 2 stock Porque prácticamente Tiene todo el peso De la losa Encima Spargo tiene Una gran chambota Que hacer Don Chambas Me le dicen señores A ver si puede sacar esto Está tratando de cazar A Wolf con todo Wolf viene con Uy que bueno Ahí ya metiéndole el daño Castigando con 111 damage 0% Ya empieza a conectar Wolf Bien jugado Se equivoca la dirección Lo lleva continuo Talera hasta el cielo No puede colocarlo más Mi estimado Oli Se está poniendo esto Bastante complicado Para Wolf Me lo mandan a dormir Me lo acaba de interceptar En la recuperación Le adivinó El posicionamiento que tenía Y eso que lo había anunciado El vaquer Alcanzó a conectar el segundo Alcanzó a conectar el segundo Porque muchas veces Uy intentaba spikearlo Muchas veces los pro players Nada más lo anuncian una vez Para hacer otra opción Pero este Spargo Se puso muy bien las pilas Y alcanzó a conectar La opción al momento Bastante bien mi Fletcher Porque el mandado está hecho Y no quiere que se lo roben Cuidado 72% Pueden quitarle Otro stock A Spargo Sería brutal Para el equipo azul Para Spargo Para esa crew Que pierda un stock más Porque con uno solo Estaría obligado a hacer Un three stock Contra el último jugador De los rojos Vamos a ver que se puede hacer Excelente El parry para forward tilt Ya tenemos living Se lo va a tener que gastar Mejor situación No pudo haber pedido YBL Como pega Como pega Está bufeadísimo Ese golpe acaba de ser Bufeado por Sakurai Ese golpe acaba de ser Bufeado por Sakurai Así que lo he estado usando Más de lo normal Vean el tilt Pero es que es muy sorpresivo Es muy difícil hacerle SDI Porque sale muy rápido Vean Es una opción de matar Se quedan parados los dos Spargo Que está haciendo los mind games El trick El jedi trick Y otra vez Se está gastando mucha la opción Es que está nervioso Lo estaba esperando A soltar el límite Estaba esperando gastar el límite Y a final de cuentas Es Spargo el que termina Aflojando la mente del cover El dash attack Se los dije Otra vez Se está volviendo una key option Magnífica para Cloud Ese dash attack Ha quitado cuatro stocks Desde que estamos viendo Aquí Spargo Está recuperando el tristock Que le acomodaron Al link de Bernie Está recuperando el tristock Ahora con dos vidas Con dos vidas Saluda a su público Saluda a su público Y a quien van a mandar A quien están Nada más Queda Es meme Es meme Es meme Y le baila Y empieza Y le baila El jugador de Nuevo Laredo Tamaulipas Y la pura calidad La pura calidad Nuevo Laredo Tamaulipas Con sus jugadores Vamos a ver Sacando Sacando todo el poder De la banda Fletcher Esta fue la final Del smash fest Hace dos semanas En Querétaro Espargo no pudo Contra meme Si lo alcanzó a resetear Vamos a ver aquí Que puede hacer Si ha aprendido El match De Yoshi Un poquito mejor Porque la verdad De las cosas Es que este es El mejor Yoshi Del mundo Y es una locura Flech Una locura Oli De verdad Mándenme llamar Acá loquero Señores Porque esto se va a desatar Esto se va a descontrolar Vamos a ver Que es lo que tiene Que es lo que tiene que hacer Espargo Para poder contener A este Yoshi Que la verdad Viene bastante agresivo Los golpes que tiene La precisión El cortar el spacing Prácticamente con los huevazos Le va a costar mucho Poder conectar a Espargo Si no se pone bien Las pilas Y recibe el daño Si Definitivamente Tiene que estar muy concentrado Ya que los huevos Y las conversiones Que pueda hacer Para edgeguardiarlo Es Pues Una herramienta Que va a estar explotando Meme Con su Yoshi Y la verdad Me da mucho gusto Por Meme Mira Está muy contento Está feliz Él sabe que no va a ser fácil Tiene dos vidas Tiene una vida de ventaja Y es un jugador muy seguro Tiene mucha Mucha supervivencia Meme Mucha supervivencia Y además Yoshi Es un personaje Relativamente pesado No es No es de los Lightweights Tiene muchísimas opciones Rapidísimas Out of Shield Sobre todo el Neutraler Y vamos a ver Empieza rapidísimo Ese ahora con Bea Muy bien ejecutado Luego luego 21% ya para Spargo Que le va a doler muchísimo Casi todo lo que le pegue Meme duele por dos Y el spacing Que van a ver manejado Por estos dos jugadores Va a ser espectacular Fletchet Dinos que opinas De lo que está pasando ahorita Como nos cuentas Lo que sientes Se está empezando a poner Vibrante la situation Por ahí Bien jugado Spargo está buscando Sacar a Yoshi Pero Yoshi tiene muy buen recover Así que regresa Sin problema alguno Se empieza a defender Nuevamente Cargaba por ahí Un smash No consigue conectarse Simplemente a la distancia Quería una lectura No está adecuado El huevazo por ahí Le está haciendo ya Su buen desayuno Spargo tratando de meter el daño Esos zapatitos Que lastiman Señores continuamente Ese coletazo nuevamente Vámonos en la pura espalda Sóbame Oli Porque eso le ha de haber dolido Hasta el alma Ay papá Es que sí Están muy muy parejos Se gasta el límite por ahí Hace muy buen take in Para zafarse de esa opción Que tenía Yoshi Y es que cuando juegas este matchup Tienes que hacer muy buenos Take in o take out Porque si no Te pueden agarrar ahí En la recuperación Muy buena La conversión al up air Que saca a meter Meme El up smash No pega en sweet spot Mi buen Claude No pegó en sweet spot Exactamente Vamos a ver Ahí está Ese también está bufeado Y es el Spargo Special Ese up smash Es espectacular Como lo utiliza este joven Apenas empareja la situación De todas formas Meme Pareciera que está perdiendo Pero esta es una crew battle Trae menos Menos vida Y tiene que hacer algo Al respecto 0% para Spargo Le van a hacer un B4 Un YB en estos momentos No puede permitirlo Spargo Tiene que hacer algo al respecto Pero con 140 Eso es casi seguro Que mate el día Y es espectacular Por parte de Spargo Pero todavía Tiene muchísima chamba Que hacer El parry espectacular Meme le dice Estoy listo padre Yo también estudié el match No nada más Y además Una de las cosas Que les quiero decir Que es dolorosísimo Para Cloud La opción Para salirse del huevo Cloud una de las cosas Que más hace Es el shield poking Y Yoshi es el personaje Que no tiene shield poke Porque el huevo Lo cubre por siempre Entonces es una gran Gran desventaja Para Spargo en este match Pero de todas maneras 52% Difícil pero no imposible Vamos a ver Cómo continúa 52% Ahí vamos a ver Si eso se puede empezar A acrecentar Si 71 Señores contra 10 Spargo tiene una gran presión Encima Lo tiene que empezar a atar Tiene que empezar a hacer Prácticamente el corte Delicado y continuo Sin recibir mucho daño A la distancia Sabe que Yoshi Se puede empezar a infiltrar En su zona En su espacio personal Lo está haciendo bastante bien Lo va a lograr Lo puede alcanzar Lo puede alcanzar Y mira que ese Pover Smash Lo acaba de atrapar Y hasta en una vida Nos vamos a último stock Se lo quiere robar Nos vamos a último stock Nos vamos a último stock De esta crew Bueno señores Son 40 y 0% de meme Está que aprende Le mete 19 de daño Muy buen follow up Para poder hacerle La aproximación Los jugglings No los consigue Se incorpora bastante bien Al stage Ese Cloud Que tenemos por aquí De parte de Spargo Lo va a hacer bien El take out Para no caer en la trampa Lo que vinamos hablando Está el huevo por ahí Mi Colt Esto se está poniendo Súper extremo Porque está alcanzando Meme tiene 33% Y vean con ese neutral El spike El momentum de Spargo Se ha terminado Meme le puso un alto Por completo Lo metió al hielo Le hizo un Hayadin Como el héroe Y está haciéndolo Muchísimo mejor El de nuevo Laredo que lo controla No tiene salto Se tiene que gastar el límite No lo hace con el Lo hace con el Directional Erdos En el lado derecho Excelente el downer No va a ser suficiente Porque eso no mata No es suficiente Intentaba el backer Para matar Regresa Vamos a ver Lo dejó caer Ahí tuvo la oportunidad Vamos a ver Centro de pantalla Los dos Se pone tensa La situación Se empiezan a acabar Las palabras El corazón se acelera ¿Cuál es la opción? Va por el llave El 1-2 No es suficiente No es suficiente Tiene que gastar algo Ahí está El Loper El coletazo El látigo Asesino Ese es Yoshi Ese es Meme Y es una espina Que Spargo No se puede sacar Este neolarelense Es una locura Señores Es que una vida de diferencia En realidad El trabajo que hizo Sí, sí, sí Spargo fue fantástico Se lo llevó al último stop Lo hizo sudar Lo hizo trabajar Se lo tuvo que ganar Spargo Un gran esfuerzo Lamentablemente Ese déficit Dolorosísimo